Y aquí estamos hoy de nuevo con Héctor y con Blanca, así que a ver si ya hemos aceptado a... ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! A ver, ¿me pillas? ¡Muy bien! Espérate, ¿me pillas? Hay un segundito, estoy aquí arreglando costas. ¿Cómo vamos? Un montón de amigos. Toñi, hola. En este tema hay muchos que no se lo pierden, ¿verdad? Cómo educar a los hijos cuando no tenemos tiempo para ellos, que yo creo que es un tema que nos preocupa a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar de nuevo con Blanca porque nos escribió además un montón de gente diciendo que le ha gustado mucho, que pena, como no lo pudimos sacar grabado, pues aquí estamos. Blanca, que me encantó, nos dijo... Problema técnico, problema técnico. Yo he acabado de hablar con Blanca hace nada, hace unos minutillos, entonces no sé, ahora me encontrará. Sí, acaba de saludar... Ajá. En cuanto nos quiera unirse, aquí estamos con ella. ¿Qué pasa? Tú ya acabas de llegar corriendo, corriendo, corriendo y hay una reunión. Yo sí, yo estaba ahí liado con un tema online, pero vamos, ya estoy aquí a tope. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, saludamos a la gente directo a las 19 minutos que seguimos ahí dando caña. Y como tú bien dices, repetimos con una fenómena, con Blanca, ¿verdad? Que recordemos que ella, pues bueno, es una persona que centra su negocio en algo tan bonito como el ayudar a padres para educar mejor a los hijos. O sea, ese es su negocio y, bueno, ella es maestra, como bien he dicho, y se dio cuenta un día de que no le gustaba el sistema, el método de enseñanza y decidió, pues, emprender su negocio, ni más ni menos que intentando ayudar a los padres. Me parece brutal, me parece brutal. Yo creo que ella tiene que estar por aquí, ¿verdad? Ahora mismo, ahora mismo la acabo de aceptar porque lo acaba de pedir, o sea que, nada, aquí está para contarnos todos los trucos. Hola, Blanca. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hello. Pues encantado de tenerte aquí, mira, veo a Gigi. Hola, Gigi, ¿qué tal? Un montón de gente esperando. Buenas tardes. Porque gustó mucho el tema. Sí. Que la gente empezó a escribirnos después, oye, ¿qué ha pasado? ¿Lo quiero volver a ver? ¿Estará grabado? Digo, pues tampoco. Así que, te lo pedimos y tú, encantada. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes a los dos y a todos los que estáis al otro lado. Mira, el otro día pasó además que no terminamos, ¿no? Y quedaron algunas cositas así sin matizar. Así que, bueno, no solo vamos a hablar de lo del otro día, sino que además, pues, hablaremos. Añadiremos alguna propuesta más. A ver si las familias se animan a estas Navidades regalar a sus hijos una educación consciente. ¿Qué mejor fechas que empezar a practicarlo? Claro. Arreglase una convivencia más feliz y más armoniosa, ¿verdad? Que es al final lo que entiendo yo que se persigue. Encenderse más con los hijos al final lo que te da es felicidad y una convivencia mucho más feliz. ¿No? Absolutamente. Bueno, al final lo que se trata, y ya no solo en casa, ¿no? En la vida en general es de estar bien. Y de hacerlo fácil, lo más que podamos. Es que ya la vida se encarga de ir poniéndonos piedras en el camino, ¿no? Y pruebas, y test, y como que para nosotros, todo uno detrás del otro, ¿no? Y vayas. Y, jolín, vamos, al menos con aquellas personas a las que queremos, y con la familia, nuestros amigos, vamos a ayudar a que sea fácil, ¿no? Claro que sí. Y como padres y madres que somos, pues todavía más. Así es. Es que muchas de las cosas más importantes de la vida, ¿verdad? Son las que nos enseñan. Entonces, muchas veces las tenemos que ir aprendiendo por el camino, pero hoy en día, desde luego, con la globalización, con internet, con la revolución, ¿no? De los infoproductores y de que cada uno de nosotros podamos crear nuestra propia empresa y nuestro propio canal de comunicación para ayudar a los demás, pues están surgiendo muchas herramientas que nos ayudan a tener una vida mucho más fácil y más bonita, ¿no? Totalmente. Sí, de eso se trata. Todos al final, ahora estamos en la era del conocimiento. Ya no cabe la duda de que quién es ignorante es porque le da la gana. O sea, quién no sabe algo es por decisión propia. O sea, que tenemos la oportunidad de aprender a hacer las cosas cada día mejor en la palma de la mano porque todos tenemos teléfonos inteligentes que nos permiten acceder a toda la información. Y la neurociencia es una parte de este conocimiento, ¿no? Nos han enseñado en el colegio desde muy pequeños cómo funciona nuestro aparato digestivo. Nos han enseñado a poner nombre a todos los huesos de nuestro cuerpo. Nos han enseñado el nombre de todas las constelaciones, de los ríos, de las montañas. Nos han enseñado incluso los partidos políticos que existieron hace 100 años, las siglas, los que se estaban formando. Pero nos han enseñado algo muy básico y que es común a todos y que tenemos todos. O sea, que a todos los seres humanos les afecta, ¿no? Que es el funcionamiento del cerebro. Esto no nos lo ha enseñado nadie. Y al final, nosotros no somos un cuerpo. Podrían amputarte el brazo y seguirías siendo tú. Podrías perder la visión y seguirías siendo tú. Podrían incluso hacerte un trasplante de corazón y seguirías siendo tú. Pero tu cerebro, el día que tu cerebro no funcione, ese día, dejas de ser tú. Entonces, algo tan imprescindible como el saber cómo funciona nuestro cerebro, no nos lo enseñan. Y para educar, no estamos haciendo otra cosa que tocar teclas de este cerebro. Hay que saber qué teclas tocar, ¿no? Y como padres y madres, debería de ser antes de preparación al parto, que están nueve meses enseñándote a cómo empujar una cosa que sale sola, ¿no? Antes de hacer eso, y lo digo porque con conocimiento de causa, ¿eh? Que he tenido partos naturales. En lugar de enseñarte eso, lo que tendrían que enseñarte es cómo tocar las teclas del cerebro de tus hijos. Y los tuyos propios, porque como padres y madres, nos hace falta realmente saber cómo funciona y saber gestionarnos en muchos momentos. Claro que sí. Y es para Héctor, a ver, ¿qué le preguntas a Blanca? Bueno, ya otra vez preguntamos muchísimo acerca de lo que era la actividad y demás. Yo recuerdo que me quedé en una pregunta, ¿no? El tema de la confianza y demás, y yo hacía la analogía, ¿no? De lo, bueno, de una empresa, ¿no? Que al final, salvando todas las diferencias, ¿no? Para el hecho de crear un clima de confianza, un clima de responsabilidad, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando comentabas, ¿no? Una historia interesante, ¿no? El tema de la responsabilidad, darle la responsabilidad, en este caso delegar, ¿no? Lo haría, hacía el símil de delegar, cuando tu niña se tenía que levantar y tú le dices, bueno, pues está, ¿no? Y entonces hicimos el símil con lo que es la empresa, ¿no? En este ámbito. Y en ese sentido le quiero entrar un poquito ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo se te ocurre al final todo esto? ¿Cómo estructuras? ¿Cómo le dices, bueno, pues a partir de aquí le voy a echar valor? Porque es valor, ¿sabes? Y, bueno, ¿y cómo es la acogida, no? Cuando tú hablas con los padres y tal y le comentas ese proyecto tuyo, ¿cómo lo acogen? ¿Cómo es? Esa es una duda que se me ocurre, ¿no? Porque de una manera u otra va a tantear el hecho de la acogida de lo que es tu proyecto y de cómo percibe ese padre-madre la que necesito ayuda para educar a mi hijo. Y ahí puede haber mucho ego, ¿eh? Por eso las mamás con las que trabajo y también papás, porque hay algunos, son mis valientes. Entonces, al fin y al cabo, hay que ser muy valiente, muchísimo, y vosotros lo sabéis, para reconocer que necesitas ayuda, para reconocer que no sabes suficiente. Hay que ser muy valiente. Y luego, en el camino de reconocer que estás haciendo mal, que no sabes suficiente, que necesitas ayuda, ahí, en ese camino, descubres también que vienes haciendo cosas mal, o que se podrían hacer mejor desde hace mucho tiempo. descubres la razón de por qué hacías esas cosas. Y ahí vas tocando algunas zonas, sombras, ¿sí? Que tienes dentro y que, al fin y al cabo, creencias, valores, principios, que teníamos integrados y que pensamos que son nuestros y que luego con el tiempo nos damos cuenta de que no, no eran nuestros y que no queremos tenerlos más y que estamos funcionando en piloto automático, ¿no? Entonces, hay que ser muy valiente. En primer lugar, para reconocer que yo como padre o madre necesito ayuda. En segundo lugar, para dejarme ayudar. En tercer lugar, por algo, un método, que al fin y al cabo es nuevo, que no hacemos nada más que combinar herramientas y recursos de muchos métodos que existen y que se implementan en muchos campos distintos, ¿no? Y lo que hacemos es utilizar todas estas estrategias y recursos para ayudar a padres y madres y también a adolescentes. Ojo, aquí el problema real de los padres y madres, nos damos cuenta, ¿no?, en la adolescencia de que tenemos ese problema. ¿Sí? Cuando venimos de 12 años de mala educación o de mala gestión de esa educación y a los 12 años, ¡hostia!, nos damos cuenta de que tenemos delante un adolescente al que no hemos sabido educar. Y nos damos cuenta entonces. Hasta entonces nos pensábamos que lo estábamos haciendo bien. Y a los 12 años decimos, ¡ahí va! Y a los 12 años ocurre que ya es tarde. Porque la adolescencia se educa antes de la adolescencia. Por eso, por eso, el acompañamiento verdadero por parte de los padres y madres que hacían nuestros hijos se tiene que hacer en primera y segunda etapa. En esta primera y segunda etapa tendremos que construir esos vínculos de confianza, establecer normas, establecer valores, los pilares de la familia. Para que cuando lleguen adolescentes, eso, que lo van a poner en duda y lo van a cuestionar todo el rato, sea tan sólido que pasada la adolescencia se van a volver a ir. Claro. Y una cosa, Blanca, ¿cómo estableces esos valores? Vamos a poner un ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Tenemos un... porque yo el otro día me quedé con una pregunta que va después de lo que ha contado Héctor, que fue cuando terminamos. Y luego te la quiero hacer. Pero como estabas refiriéndote a un momento anterior, que es cuando establecemos esos principios, esos valores y esas normas, ponme un ejemplo. Todos los niños pequeñitos, 3, 4 años, se portan, o muchos, ¿no? Se portan un poco mal, te desafían, saben que por aquí te pueden o te ganan y entonces juegan su juego para que tú cedas. ¿Qué hacemos en ese momento? Venimos cansados de trabajar, llegamos tarde a casa, tenemos unas ganas de ver a nuestros hijos que nos morimos y el niño o la niña, pues se pone a portarse un poquito mal y al final quiere salirse con la suya y nosotros lo más fácil es ceder. Pon un ejemplo de cómo establecemos esos principios en una situación difícil. Beatriz, ¿se porta mal o se porta de un modo que tú no quieres que se porte así? ¿O de un modo que no te gusta? ¿O de un modo que por tu estrés y tu cansancio no estás dispuesta a tolerar? Partimos de ahí. Y luego, el niño, de la misma manera que tú tienes muchas ganas de llegar, estar en casa tranquila y estar con el niño, el niño o la niña también. Probablemente lleve todo el día estando en el colegio, haciendo actividades, los machacamos a estudiar y a prepararse y demás y probablemente tenga que hacer un rato ese día lo que hacen todos los niños, que es jugar, que es estar con su mamá, que es abrazar, que es reírse, que es fluir en el presente sin pensar en absolutamente nada del día de mañana. No es el funcionamiento natural de un niño estar pensando en el futuro. Nosotros sí, porque nos hemos acostumbrado a ello y nos han educado para ello, porque eso enferma y eso va muy bien, ¿vale? Pero no debemos forzar a los niños a estar en el mismo estado emocional que nosotros. En ese momento, nosotros como padres y madres, debemos reconocer que la emoción de enfado está en nosotros, si el niño no se enfada, no, tú te enfadas. El niño está haciendo lo que hacen todos los niños y tú en ese momento no quieres que el niño haga eso. Entonces, tú te enfadas, eso en primer lugar. En segundo lugar, a lo mejor solucionas esa subida emocional con un abrazo, con una broma, con unas caricias, con un ¿qué tal hoy? Cinco minutos los tienes, diez minutos los tienes. Si no, te duchas luego más rápido, no hay problema, ¿no? Vamos a sacar esos minutos para darle al niño la atención que necesita. Una vez ahí, recondúcelo, recondúcelo hacia la actitud o el comportamiento que tú quieres que tenga. ¿Qué quieres? Que esté un ratito pintando, un ratito en la cama, un ratito lo que sea. Acompáñale, tal, propone la actividad ahí de ese modo, tal, y te vas a hacer lo que tú tienes que hacer, preparar la cena, preparar mochilas de mañana, lo que sea, ¿no? Ocurre muchas veces que en el momento en el que nuestros hijos tienen un comportamiento que no nos gusta, ya le ponemos la etiqueta de mal comportamiento, automáticamente, de manera inconsciente, que decimos, tengo que corregir esto. Porque hay un error, algo que está mal en mi hijo. Eso me mosquea, culpa, emociones negativas, yo no controlo como madre mi emoción y grito. Yo voy a seguir al hilo de Beatriz, ¿sabes lo que te digo? Voy a decirlo en plan empresa total, como, Beatriz, ¿cómo te gusta? Entonces, decimos que si a los 12 años, ¿no? Pues ya es tarde. ¿Qué KPIs, qué indicadores de rendimiento podemos, qué líneas rojas y líneas azules debemos definir dentro de lo que es la educación hasta llegar a cierta edad para, como te digo, orientar un poquito. Yo me puedo imaginar, pero me gustaría que tú compartieras, sobre todo, la idea de todo esto es que, bueno, que vean el tema, ¿no? Pero, por eso. Bueno, al final, en la adolescencia es súper importante que tengamos una relación de confianza con nuestros hijos. Porque van a necesitar nuestra ayuda muchísimas veces, y no solo en la adolescencia, sino también en la edad adulta, ¿no? El otro día lo estuvimos hablando. Nadie es incondicional. Entonces, a una persona, si no la quieres, se va. Y los hijos también. Y no debemos olvidar que no estamos educando niños, estamos educando adultos todo el rato. Entonces, para llegar a esa relación de confianza que queremos el día de mañana, tenemos que ir evaluando el estado de ese vínculo de confianza. La confianza no la construimos en dos días. Puede romperse en dos días, eso sí. Pero tarda muchísimo tiempo en construir una relación de confianza bonita que les permita a nuestros hijos pedirnos ayuda cuando lo necesiten. Los índices del suicidio en España son horribles, ¿no? Otro día hablábamos de esto. Más de 350 adolescentes jóvenes de 14 y 24 años se suicidan cada año en España. Entonces, esto sucede a veces porque no son capaces de pedir ayuda. No son capaces de pedir ayuda a sus padres. No se atreven, ¿no? No se atreven. Entonces, esa relación de confianza es básica para que luego el niño o la niña sea capaz de pedirte esa ayuda cuando la necesita. Entonces, vamos a ir evaluando. ¿Me explica las cosas que le suceden en el colegio cuando son pequeñitos? ¿Cuando se siente preocupado, me lo dice? ¿Cuando está celosa, me lo explica? ¿Cuando algo le preocupa, viene a mí a entrar en una conversación sobre eso? ¿Cómo voy yo como madre a educar una relación basada en la confianza? Esa es la pregunta. Ya no tanto a evaluar cómo está la confianza. No, porque esté bien o mal, deberás seguir construyéndola. Ahora bien, ¿cómo se construye? Pues abriéndote tú primero con tus hijos. Y sé tú el primero que confías en ellos. Sé tú el primero el que cuando tu hijo te explica algo, escúchales en juicio. Que no se sienta juzgado, que no se sienta criticado cada vez que se confía. ¿No? Porque eso va a romper. Y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si no te lo preguntan. Totalmente. Totalmente, ¿no? Los padres somos los maestros aconsejadores. Siempre tenemos el consejo en la punta de la lengua. Siempre la orden, ¿no? Preparada para decirles lo que tienen que hacer en cada situación. Y a lo mejor nuestros hijos nos están explicando algo que les preocupa. No para conocer nuestra opinión o nuestro consejo. Simplemente para sacárselo de dentro. Y ya. Si quieres saber lo que tú harías en su situación, no te preocupes. Ya te lo preguntarán. Como con un mayor, ¿no? Igual. Nos pasa muchas veces con los amigos. Y yo siempre he pecado durante muchos años de eso hasta que lo aprendes. La gente no te pide. No te cuenta algo para que tú le digas lo que tiene que hacer. Igual, ¿no? Al fin y al cabo, y de esto estábamos hablando el otro día también, ¿no? De la importancia de construir una relación adulta con nuestros hijos. Está muy relacionado con esto, ¿no? En cómo nos dirigimos a menudo sin respeto, ¿no? Con nuestros hijos y a nuestras hijas. Les hablamos sin ese respeto. Que sí que se lo damos incluso a desconocidos. Os explicaba lo que me pasó el día de las basuras, ¿no? Que llego a casa y me encuentro ahí en la entrada, todo el reciclaje que le había pedido a mi hija que bajara, ¿no? Y llevaba toda la tarde ahí las bolsas de basura. Y, claro, llego a casa, un olor a basura. Y en ese momento tenía las ganas de morderme el puño y decir, joder, cojo y la tiro por el balcón. Y no a la basura, ¿no? Y me fui a mi hija y le dije, oye, has visto que peste la entrada, joder, y no ve a sal. Me dijo, ay, la basura, y la bajó. Y en ese momento, en lugar de eso, podría haberla gritado, haberle dicho, qué mal, castigarla, tal cual. Y hubiese aprendido nada. Porque el castigo, al final, no ayuda a corregir una conducta. Ayuda a seguir haciendo lo que me da la gana, pero sin que me diga. ¿Ya? Otro día hablábamos con eso, ¿no? El castigo positivo, hablábamos de eso por ahí. Al final, se trata, volviendo un poquito al tema, ¿no? De una educación, como tú has dicho, en tema de inteligencia emocional y de control, de control y de impulsos, básicamente, ¿no? Estamos hablando, o sea, básicamente, entre comillas, ¿no? En ese sentido, yo sé que en tu método, ¿no? Tienes el método Mindstyle, ¿no? Tienes dos, ¿no? El Z-Challenge y el método Mindstyle. En eso es lo que enseñas muchísimo. Trabajas mucho el Mindfulness, ¿no? Queda poquito más o menos, quedan unos minutitos. Me gustaría que hablaras, si te parece a ti bien, Beatriz, el tema de, bueno, cómo enfocas tú el método Mindstyle, cómo introduces ahí el Mindfulness, con qué objetivo y, bueno, ya nos comentas un poquito de esta obra maestra que al final es lo que te hace ser tan exitosa, ¿no? Bueno, pues mira, al final el Mindstyle es un programa que dura tres meses, que trabajamos con madres y padres y también personas que no tienen hijos. Trabajamos todo el tema mental, emocional, porque cuando un padre o una madre está bien, es muchísimo más fácil ayudar a los demás y acompañar a sus hijos a que estén bien, ¿no? Y a construir relaciones desde la conciencia. Muchas veces también la mala relación con nuestros hijos viene derivada a que tenemos muchísima frustración en el tema personal, profesional, relaciones, relaciones con los ex, ¿no? Porque a menudo los padres y madres están separados y hay que gestionar con eso. No siempre es fácil, por muy buena relación que puedas llegar a tener con tu expareja, siempre surgen cosas. Hay que entrenarse muy bien eso para que no te afecte en tu vida personal, que no afecte la relación con los hijos, que no sean ellos siempre los que estén en medio recibiendo, ¿no? Toda esta mala energía que hay o que puede haber. Entonces, el método Mindstyle, que no tiene nada que ver con el Z-Challenge. Z-Challenge es el programa que tenemos para adolescentes. El método Mindstyle es la formación para papás y mamás. Vale. Que también viene alguien que no tiene hijos, pero que le sirve muchísimo. Porque es una formación donde combinamos neurociencia, programación neurolingüística, mindfulness con otras disciplinas. Metemos muchísima espiritualidad. Porque al fin y al cabo, y ahora en esta época, en la era del despertar, porque no estamos en otro momento que sino en el momento del despertar masivo, en este momento donde la generación que viene no tiene sangre, tiene purpurina. Nosotros, los padres y las madres, debemos de estar a la altura para dar esta luz a nuestros hijos porque la necesitan para poder iluminar el mundo, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros estemos a la altura, aprendemos a darles lo que realmente necesitan, nos trabajemos, nos desarrollemos a nivel personal y no solo seamos buenos padres y buenas madres, sino que seamos mejores como seres humanos que de eso va el triste, ¿no? Muy bien. Y una pregunta, Blanca, tú has dicho antes, la adolescencia se educa cuando son pequeños. Totalmente de acuerdo, porque se convierten en las personas fruto, nos convertimos en lo que somos hoy, un niño de 10 años se convierte en lo que es fruto de su desarrollo anterior. Pero, oye, no lo hemos hecho bien. Y ahora nuestro hijo tiene 12 años o 14 y tenemos un problema. ¿Lo tenemos todo perdido? ¿Qué hay que hacer ahí? Claro, no, nunca está perdido, ¿no? Y siempre hay que seguir, siempre estamos a tiempo de poner semillas, ¿no? Y elegir muy bien las semillas que ponemos. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, la manera que tenemos de trabajar con adolescentes, lo más efectivo que yo he podido comprobar después de haber trabajado con mentorías individuales, con adolescentes y demás, lo más efectivo es un programa, un campus. Tenemos un campus con adolescentes que tenemos durante el año el campus virtual, la versión online, y luego en verano el campus presencial. Entonces, este programa, el Zeta Challenge, dura seis meses y estamos, por un lado, con los adolescentes, donde nos vemos cada semana, trabajando a nivel, bueno, a todos los niveles, muchísimo contenido que les cambia la vida, dicho por ellos, ¿no? Y luego, por otro lado, acompañamos a papás y mamás durante este tiempo. Este campus, lo hacemos desde la Academia Nancurunaesa, y es a partir de los 15 años. Muy guay. Sí, mola un montón. Y, de hecho, algunos hermanos mayores, de los que tienen 15 años, porque tienen 20 años o así, lo están disfrutando mogollón. De hecho, tenemos un alumno que tiene 22, y que está estudiando educación social para acompañar a personas también en el día de mañana, y lo está disfrutando un montón, ¿no? Pero todavía le queda muy reciente todo eso, pero ya también aprovecha todo el contenido para su futuro profesional, ¿no? Y la verdad es que es muy mágico. Muchos de ellos han descubierto aquí su pasión y su misión de vida, y saben ya que se van a dedicar, y lo han descubierto con nosotros. Muchos de otros se han abierto a explicar cosas que no habían sido capaces de explicar desde su primera infancia, ¿no? Y ha salido allí muchísimos temas que hemos podido trabajar y sanar. O sea, al final, no solo es nosotros como lo hacemos como padres y madres, ¿no? Sino también el darles a ellos la oportunidad de trabajarse y ser cada día mejores, ¿no? Que el día anterior. Porque este contenido que trabajamos en Zeta Challenge con los chavales, porque por otro lado trabajamos educación con padres y madres, pero lo importante aquí en Zeta Challenge son ellos, ¿no? Son los adolescentes. Y aquí, el hecho de que ellos sean su mejor versión cada día y que se empoderen y demás, ¡ostras! Nos facilita a nosotros también, como padres y madres, el hecho de que vamos creciendo en paralelo, no solo es yo lo que doy, sino él cómo está con sus amigos, él cómo está con su trabajo en el instituto, él cómo está pensando hacia el futuro, las preocupaciones sociales, él cómo está ahí, afecta de manera directa el vínculo de confianza que tiene con nosotros. ¿Sí? Porque la relación la trabajamos trabajando otras cosas. Claro. Y evidentemente luego, como padres y madres, ¿qué podemos ver? Jolín, nuestra relación mejora, nuestro hijo está mejor en casa, le vemos que tiene interés en ilusión, en proyectos, que explica qué va a hacer más adelante, ¿no? Cositas que, jolín, a nosotros como padres y madres nos enorgullecen, ¿no? Y nos da paz. ¿Cómo convences a un adolescente rebelde? ¿A que vaya? ¿De participar aquí? Claro. Mira, yo además es que me los quiero un montón y yo soy un adolescente también, ¿no? Yo cuando estoy entre ellos... A ver que ya no quisieras tú. Me ayudan, ¿eh? Me ayudan mucho. Pero sí que es cierto que si no terminan de verlo claro, cuando hablan con alguno de los del equipo, solo hablando con algún exalumno, ya está, se les resuelven las dudas. Al final tenemos muchos casos de éxito ya de los primeros programas. Entonces, cualquier chaval que sus padres lo apunten y que quieran participar y que al principio a lo mejor son reacios y tal, cuando ven lo que pasa adentro, les cambia un montón el paradigma, ¿no? Y ya está. ¿Ellos qué pasa? ¿Qué asocian? Curso, que me den la chapa, hacer deberes y examen. Y no hacemos nada de esto en el Zeta. No, no hacemos absolutamente nada de esto. Y bueno, pues los recursos que les planteamos les gustan. Les hablamos de cosas que les abren los ojos, les abren la mente, además les vibran un montón, porque ya te digo, esta generación está hecha para esto. A mí esto que me comentas, ni Beatriz ni yo tenemos hijos, ¿no? Pero sin embargo, al final estamos hablando de relaciones humanas, ¿no? En un aspecto o en otro, ¿no? Y por hacer un poquito ya resumen y finalizar, estamos ya en 38 y 31, yo creo que esto que tú has comentado, estos puntos básicos que yo acabo de aquí de apuntar, creo que es válido para cualquier entorno de trabajo, para cualquier equipo, para cualquier relación, como digo, humana, que haya entre personas. Y tal como he apuntado yo aquí, bueno, lo fundamental es la confianza, ¿no? Ese sería, digamoslo, la parte principal que esta confianza, al final, digámoslo, si lo hacemos de manera vertical, estaría por encima de todo. Y esa confianza habría que alimentarla con distintos pilares. El primero, bueno, entrega tú confianza para que confíen en ti, ¿no? Me he apuntado aquí. Después, muchísima comunicación, delegar responsabilidades y no se trata de regañar, castigar, se trata de comprender y acompañar, ¿no? Y bueno, yo creo que al final eso provocará una confianza, esa confianza generará un empoderamiento y estamos hablando de que, bueno, que al final, como en un entorno, y Beatriz tiene muchísima más experiencia que yo, pues bueno, Beatriz, el puesto que tenía en su empresa era con muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Pero está claro que si tu equipo está empoderado, tu trabajo es mucho más fácil, en todos los sentidos. Así que me parece algo muy, muy, muy interesante lo que has contado. Evidentemente, en la educación, que me parece lo que es la construcción del futuro de todos, nosotros nos haremos mayores y entregaremos las riendas del mundo a los chavales que ahora mismo tendrán, pues eso, pues 8, 9, 10 años por ahí. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, Beatriz, ¿qué quieres decir? Pues nada, que muchísimas gracias, Blanca, porque la verdad es que es un tema tan bonito, ¿no? Porque eso, y te das cuenta que al final, detrás de, bueno, somos empresarios, la gran mayoría de nosotros, este es un canal para empresarios y para otros directivos, pero sobre todo somos personas y las cosas que más nos importan pues son las relacionadas con nuestra familia y sobre todo quienes papá y mamá, pues sus hijos yo creo que es lo más importante, pero efectivamente no se nos ha enseñado, ¿no? Que estas cosas se pueden aprender. Entonces, funcionamos por la vida estudiando y aprendiendo un montón de cosas, pero no estudiamos y aprendemos sobre las más importantes. Yo creo que porque no hay una educación previa que nos diga que esto también se puede estudiar. Parece que tenemos que nacer, ¿no? Sabiendo ser papás y mamás. Entonces, bueno, hay que dejar, efectivamente, como todo en la vida, el ego en el cajón o si puedes, estrangularlo. En este caso sí que estamos en el asesinato. Y a veces... No hay nada más bonito que decir, oye, yo de esto no sé, yo algo que he hecho toda mi vida en mi carrera profesional ha sido esto. El primer, la primera duda que he tenido me he ido a buscar el que yo he considerado que es el mejor y allá me he ido a que me enseñes y mejor enriquecerse uno. Eres mucho más rico, ¿no? Y más poderoso si tienes más armas y más información. A veces también ocurre que pensamos, da igual, ¿no? Y lo dejamos un poquito para luego porque primero está el trabajo, primero están otras cosas, ¿no? Y a lo mejor no le damos en esa educación de primera y segunda etapa la importancia que merece, ¿no? De hecho, está mi libro de las tres claves para educar la felicidad por ahí, lo podéis comprar en la casa del libro y demás. Si no, en mi página web podéis descargar la versión digital. Al final, eso sucede como al jardín, ¿no? Si tú en tu jardín le plantas rosas, ¿qué te va a dar el jardín? Es mi rosas. Te va a dar rosas, ¿no? Y si no plantas nada, ¿qué te da el jardín? Mala hierba. Mala hierba, eso es. Ya tuviste mi mente, ¿te acuerdas del otro día, Héctor? No, ¿eh? No estaba atento. Estaba lidiando con 20.000 frente en ese momento. Bueno, Blanca, vamos a cerrar ya. Yo sé que tienes ahí un regalito para toda la gente de nuestra comunidad que cada vez va creciendo mal, que también hay un montón de gente que nos sigue. y que recordamos, ¿eh? 19 minutos para el éxito. 19 minutos para el éxito.com 19 minutos para el éxito.com Directos al éxito. Directos al éxito en 19 minutos. Directos al éxito en 19 minutos.com Que estaba aquí mirando una cosa. Ahí si entráis, en nuestro perfil, si entráis, siempre está ahí y podéis entrar en la web y ver esta entrevista y todas las que tenemos, que ya tenemos unas pocas, cada uno tiene su regalito asociado para estar ahí. Entonces, Blanca, ¿a qué contribuyes tú a nuestra comunidad? Pues mira, yo he preparado un regalito de 100 euros de descuento para la próxima edición del método Mindstyle. Método Mindstyle es la formación de tres meses en desarrollo personal que cambia vidas. O sea, entrar en la página y veréis de qué va y veréis los testimonios y veréis un poquito todo lo que pueda hacer por vosotros este método y por aquellas personas a las que queréis educar, ayudar, acompañar y demás. Y, bueno, pues ahí tenéis la opción de poner el código que hemos preparado específicamente para esta entrevista, el código NAVIDAD y lo ponen y tienen 100 euros de descuento en el programa. ¿Te has roto la cabeza con el cupón? ¿Te has roto la cabeza? Podría poner lotería Podría poner lotería porque por el 20... Pero NAVIDAD como es más bonito. A eso le ganaba el cupón que se llama cupón. ¿Ponéis cupón? Ya lo haremos. Ya lo haremos. Oye, pero... Ponéis cupón y ya está. Venga, te vamos a otra cosa. Cupón NAVIDAD. 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 Oye, claro que todo el que se anime que vayan a los directos al éxito en 19minutos19connúmero.com y allí verán tu directo y se podrán descargar tu regalo o ver otros directos con otros regalos. Y que si quieren saber más sobre el programa, más sobre el campus de adolescentes, más sobre Escuela de Padres, lo que sea, que me escriban, que me escriban en redes sociales, que me escriban por la página web, por email. Yo estoy detrás de las redes, detrás del teléfono, disponible para resolver dudas y hacer aclarecimientos. O sea que, aquí a vuestra disposición. Y bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a los dos por compartir de nuevo este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, Blanca. Y vamos a cerrar con Beatriz que nos tiene preparado una semana que viene. ¿Qué pasa la semana que viene, Beatriz? Exacto. Te toca repetir a ti, traer al invitado. ¿Y a quién nos traes la semana que viene? Yo. Claro. Bueno, la semana que viene, yo quería, o sea, la semana que viene vamos a traer, yo creo que, como lo comenté la otra vez, vamos a traer al chaval que comenté, vamos a traer a un crack de lo que es la educación, que es muy, muy amigo tuyo, ¿verdad, Blanca? se llama Juan Cristóbal, Juan Cris de Educciona y va a ser una, va a dar muchísimas cosas porque la forma que tiene, o sea, está haciendo negocio muy unido a esto, muy unido a lo que es la educación, está haciendo un gran negocio y le va muy, muy, muy bien intentando cambiar el modelo de educación. O sea, es una locura como está, como está dando, o sea, lo voy a decir así, claro, porque hay que tener un par de cojones para plantear un proyecto así y sacarlo de lo que o sea, que espero que, o sea, la semana que viene, el 29 de diciembre a las 8, en directo por Instagram, lo veremos y lo disfrutaremos segura. No faltéis porque es un genio, es un crack, lo conozco muchísimo, muchísimo, de hecho, hacemos muchas cosas con Neruciona desde Nancuruna y os animo a que no os lo perdáis porque él es excelente persona y el proyecto mola un montón. Muy bien. Pues chicos, muchísimas gracias Blanca y Héctor y nos vemos la semana que viene a las 8, el día 29. Portaros bien, que os traiga muchas cosas Papá Noel, que disfrutéis con vuestras familias, aunque la situación es delicada y hay que tener cuidado, pero bueno, que paséis unas felices fiestas. A mí me han llamado diciéndome que si tengo espacio para el palé de carbón que tengo. Yo no llamo a ti. Este es muy malo, este es muy malo, a mí no, el carbón. Es que Héctor, aquí hay que atarte. Bueno, pues muchísimas gracias. Los que os habéis conectado más tarde sabéis que se queda el directo grabado en mi perfil y en el de Héctor, este Zano Consulting, así que lo podéis ver entero y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias a vosotros. Abrazo, amor y paz. Mi cuenta ha cambiado antes de este Zano guión bajo, ahora este Zano punto consulting. ¿Vale? Pues ahí nos vemos. Fenomenal. Feliz Navidad. Chao. Chao. Feliz Navidad.